Buenos días, Frankita Ayala. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos por aquí? Pues mira, apoyando este gran proyecto de nuestro amigo Faustino Félix Chávez, a quien damos un grupo de activistas al 100, apoyando para que lograra el triunfo de esta elección 2015. ¿Tú vienes viendo estos proyectos de latino para Cajena? Mira, fue el proyecto que más me convenció el tomar una decisión con las filas rojas, por el motivo de que ya estamos gobernando a nivel nacional, y yo creo que si el proyecto se logra a nivel estatal, a nivel municipal, vamos a tener mejores recursos. Y aquí sí se podrán aterrizar, como ahorita se está batallando, es lo que toda la ciudadanía estamos viendo, que se está batallando muchísimo. Pues no quiero imaginar de que retienen, verdad, los recursos, pero pues se nos va a facilitar mejor. ¿Alguna de las propuestas que te hayan gustado más del Tino? Mira, a mí me interesa mucho combatir la inseguridad, y promover empleos para jóvenes y el deporte. Y así como también apoyar a los adultos mayores, madres solteras, a los estudiantes con sus becas, que no les fallen, porque pues ahorita la economía familiar está por los suelos. Tenemos que impulsar el estudio para poder lograr muchas metas. ¿Tú como vienes social, cómo ves las necesidades de colonias y todo eso? Son bastantes, créeme, nosotros nos recorremos casa por casa y por todas las comunidades, ya ves de que mi gestión no nada más es cuando hay campañas, yo estoy al 100 todos los días y todos los meses del año recibiendo peticiones y quejas sobre todo, y la que predomina más en la inseguridad, el pavimento en las colonias que nos tienen al sur, muy olvidados, y eso es lo que yo me propongo y me comprometo a impulsar y hacer esa petición directa con nuestro candidato, que sin duda va a ser nuestro presidente de aquí de Cajeme, y juntos vamos a lograr que todo cambie. ¿Tú crees que de esa trinchera se van a lograr mejorías para la ciudadanía? Claro, sin duda.